Vas a salvarte otra vez, vas a ser libre después, vas a encontrarte otra vez, vas a salvarte ya ves. ¿Quieres salvarte? Hay poco tiempo y no se puede sin algún riesgo, deja girar a tu cabeza, de la mente te has tirado un riesgo, deja que grite, que ronja, que llore, deja que pase, que todo pasa. Cuando esté tan mal, cuando esté quieta, cuando esté rica de tanta mierda, vas a salvarte, vas a estar libre, vas a encontrarte con la respuesta, deja que grite, que ronja, que llore, deja que pase, que todo pasa. Hoy es el punto final de tu miedo, hoy es tu grito mortal, ya ves tu día, está llegando. Vas a salvarte otra vez, vas a ser libre después, vas a encontrarte otra vez, vas a salvarte ya ves. ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! Puedes salirte, cruza las rejas, solo estás preso de tu cabeza, deja que el alma te cuente todo, abre la jaula, no te detengas, deja que grite, que ronja, que llore, deja que pase, que todo pasa. Cuando esté libre y no tengas miedo, de sentir todo y vivir a pleno, vas a estar vivo en tu propio cielo, vas a empezar a vivir de nuevo. Deja que grite, deja que grite, que ronja, que llore, deja que pase, que todo pasa. Hoy es el punto final de tu miedo, hoy es tu grito mortal, ya ves tu día, está llegando. Vas a salvarte otra vez, vas a salvarte otra vez, vas a salvarte otra vez, vas a salvarte ya ves. Vas a salvarte otra vez, vas a salvarte otra vez, vas a salvarte ya ves. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Arnold! ¡Te amo! ¡Arroll!